Hola, emprendedores, un saludo. Mi nombre es Cristian Bolaños y hoy en este video vamos a ver cómo podemos configurar los correos electrónicos utilizando la tecnología de Google. Esa tecnología, digamos, a mí me gusta mucho. Yo prefiero usar mis correos empresariales con Google y no los que vienen por defecto con el hosting. Es muy fácil configurarlos y vamos a ver cómo se puede hacer en este video. Lo primero que yo te recomiendo es tener ya obviamente el servicio de hosting. Yo suelo trabajar con una empresa que se llama HostGator. Esa es la que yo suelo recomendar. Abajo en la descripción vas a encontrar un enlace, un link que te lleva directamente para que te den el mejor descuento, el mejor precio al comprar el servicio de hosting. Cuando tú lo compres, ellos te van a dar acceso a un panel de control, un panel de administración como este que estás viendo en este momento. Y ahí vamos a realizar un proceso que ya vas a ver a continuación. Los precios de este servicio dependen del plan que tú selecciones. Hay distintos planes y básicamente, digamos, una de las diferencias está en el espacio. En el plan, pues, que es el más básico, digamos, se llama Business Starter. Tienes 30 GB de espacio de almacenamiento por usuario. En el Business Standard vale 12 dólares por mes por usuario y tienes 2 TB de almacenamiento. Acá en el Business Plus 5 TB y así sucesivamente. Y también la otra diferencia es que vas a tener distinta capacidad para hacer las videoconferencias. Porque recuerda que tú cuando contratas este servicio no solamente estás pagando por el correo electrónico, sino que esto tiene una serie de herramientas que vienen integradas. Que tú seguramente ya conoces como Google Drive, Google Meet para reuniones, calendarios, el chat, el Google Docs para que funcione como si fuera un office. Bueno, en fin, Google Forums y muchas otras cosas. La otra ventaja es que también vas a tener asistencia directamente de Google. Y bueno, pues, que vas a tener tu correo empresarial como si estuvieras utilizando una cuenta de Gmail. En la descripción de este video vas a encontrar un link que te trae directamente esta página donde podrás registrarte. Y vas a poder, digamos, probar el servicio durante 14 días. Tú lo vas a probar y decides si después quieres seguir pagando por este servicio. Entonces, bueno, es lo que yo te recomiendo. Este servicio me gusta mucho. Entonces, vamos a empezar por este plan que se llama Business Starter. Y yo le voy a decir acá, comienza ahora. Ya tú decides si esa capacidad es apropiada para ti o necesitas más espacio. Acá dice nombre de la empresa. El nombre de la empresa normalmente, pues, puede ser el nombre del dominio o directamente el nombre comercial que tú utilices. Acá yo tengo un dominio que vamos a utilizar para esta prueba que se llama marketinggastronomico.com.co. Entonces, yo acá voy a poner nombre de la empresa y voy a poner marketing gastronomico. Lo puedes utilizar con cualquier dominio, ¿no? Con cualquier dominio. Puede ser .com, .net. Y recuerda también que abajo está el link para que puedas comprar un servicio de hosting muy, muy económico. Acá dice cuántos empleados vas a utilizar, cuántos usuarios vas a configurar. Recuerda que los precios que veíamos en la ventana anterior equivalen a un precio mensual por usuario. Digamos, en el plan básico, el que estamos registrándonos vale 6 dólares por usuario cada mes. Entonces, yo le voy a decir que solo es un usuario simplemente para hacer la prueba, para mostrarles acá cómo funciona. Acá dice cuál es su información de contacto. Entonces, yo voy a poner acá los datos de contacto. Acá voy a poner un correo electrónico de contacto. Y le voy a dar siguiente. Vamos a seguir el paso a paso para poder registrarnos. Dice, ¿su empresa tiene un dominio? Dice, sí, tengo un dominio que puedo usar o la otra opción es no, necesito un dominio. Acá tú también puedes comprar el dominio. Yo lo hago de forma independiente porque me parece mejor tener el servicio de manera independiente. Pero si tú quisieras, igual acá lo puedes usar. Entonces, yo acá le digo, sí, tengo un dominio que puedo usar. Acá me preguntan el nombre del dominio. Entonces, yo le voy a poner marketing gastronómico.com.co. Ahí va el dominio directamente de tu empresa. Acá dice, bueno, este es tu dominio. Le voy a dar siguiente. Mantente al día. Acá dice que nos van a enviar correos promocionales eventualmente. Le voy a decir, no, gracias. Informa a tus usuarios de la creación de los correos, de las funciones. Le digo, no, gracias. Y acá, nombre de usuario. Ese nombre de usuario va a ser el administrador. Si tú vas a crear cinco cuentas, ocho cuentas, tres cuentas, las que sean. Este va a ser el usuario principal y con el que vas a administrar las otras cuentas. Entonces, yo le voy a poner, por ejemplo, contacto, arroba, marketing gastronómico. Ese, por ejemplo, es el usuario administrador. Acá pongo una clave, listo, que voy a utilizar. Lo ideal es que sea una clave segura, con mayúsculas, minúsculas, símbolos, en fin. Marco la casilla de que no soy un robot. Y le voy a decir, aceptar y continuar. Y a continuación, van a venir una serie de pasos muy sencillos que yo voy a tener que realizar para poder utilizar el servicio de Google Workspace. Aquí vamos a poder probar el servicio. Recuerda que abajo está el link para que llegues directamente a seleccionar los planes y vas a poder probarlos sin ningún costo durante 14 días. Entonces, acá me confirman el precio. Me dicen que me están dando un descuento, que me va a quedar en esto por cada usuario de forma mensual. Yo puedo decirle, por ejemplo, que quiero pagar de forma anual y voy a tener un descuento adicional. Fíjate acá, yo lo voy a poner de forma mensual y le voy a decir probar gratis por 14 días. Entonces, acá dice revisar y examinar. Listo, acá me hace un resumen de todo el tema. Nombre y dirección. Acá me pide unos datos que vamos a usar para la facturación. Entonces, vamos a ponerlos acá. Listo. Coloco mi dirección. Coloco el barrio, el barrio, la ciudad. Listo. Listo. El código postal, el contacto y la forma de pago. Entonces, acá dice la dirección de la tarjeta de crédito, la de débito, es exactamente igual. Entonces, acá yo voy a tener la posibilidad de ingresar los datos de mi tarjeta de crédito si en determinado momento, antes de que venzan los 14 días, no quiero continuar con el servicio, sencillamente cancelo la cuenta y no me van a cobrar nada. Entonces, a continuación, voy a ingresar acá los datos de mi tarjeta de crédito. Voy a suspender el video mientras ingreso los datos de pago y le voy a decir aceptar y continuar. Entonces, una vez ingresamos los datos de la tarjeta de crédito y ya nos la aprueban, entonces, vamos a continuar. Yo ingresé los datos, pero pues no me cobraron nada, sino que para que, si yo quiero continuar con el servicio, en 14 días se generaría el primer cobro. Entonces, le voy a decir ir a la configuración. El proceso de configuración lleva varios pasos que son sencillos y que vamos a verificar. Fíjense también que ya me llegó un correo electrónico que dice bienvenida a su prueba gratuita de Google Workspace. Acá tengo la opción con este botón de empezar la configuración o de entrar a la consola de administración como tal para cambiar alguna cosa. Acá le voy a decir entendido en los términos. Digamos, la idea es obviamente revisar esos términos y le digo siguiente. Esperamos acá. Esto nos va a ir guiando en un proceso sencillo y un proceso paso a paso. Entonces, le voy a decir siguiente. Entonces, dice protege tu dominio. Una vez que verifiquemos la propiedad, podremos conectar esta cuenta de Google Workspace con tu dominio. Entonces, le voy a decir siguiente. Lo siguiente dice crea las cuentas adicionales en caso de que las tengas y siguiente activa Gmail. Entonces, vamos a empezar. Entonces, te guiaremos por cada paso. Vamos a darle finalizar y vamos a empezar. Dice protegemarketinggastronomico.com.co Esto es para verificar que yo realmente soy el propietario de este dominio. Entonces, le voy a decir proteger y vamos a ir con el paso a paso para ver cómo funciona. Entonces, le digo proteger. Le digo listo para proteger este dominio. Acá detecta, fíjate, cuando, pues incluso detecta el proveedor que yo estoy utilizando. Entonces, dice cuando HostGator publique tu nuevo registro DNS, buscaremos el código de verificación. Le digo listo para proteger y vamos a hacer entonces la configuración. Entonces, yo ya me encuentro en esta ventana y como ya tengo el panel de control de mi hosting, acá en el panel de control de mi hosting, donde dice dominios, hay una opción que dice editor de zona o zone editor, como lo estamos viendo por aquí. Entonces, vamos a darle clic en ese link, en ese enlace y desde allí ahora vamos a proteger algunos registros o vamos a mirar qué opciones nos da Google para hacerlo. Entonces, le voy a dar clic en siguiente e ir al siguiente paso y acá dice haz clic a continuación para copiar tu código de verificación. Ya ahí, en este momento, quedó copiado. Y dice, en el sitio web de tu registrador, crea un nuevo registro TXT. Entonces, aquí voy a darle administrar o manage y aquí en la parte superior tengo la opción de agregar un nuevo registro. Fíjense que con esta flecha yo puedo decirle que en un nuevo registro TXT acá lo agrego o si no en esta lista puedo escoger qué tipo de registro vamos a utilizar. Entonces, dice pega el código de verificación en el campo llamado valor o destino. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, acá en destino le voy a decir pegar en donde dice record. Listo. Y dice, ingresa tu nombre de dominio en el campo host, nombre de host o alias. Entonces, acá en la primera casilla voy a poner mi dominio. Entonces, voy a poner marketing gastronomico punto com punto co y voy a salvar el registro. Vamos a ver si me dan alguna otra indicación. Dice, si tu registrador tiene un campo llamado TTL puedes ingresar cualquier valor. Eso está ya como viene por defecto. Fíjense que acá lo tiene por defecto en 14400. Ese valor no importa y le digo proteger dominio. Entonces, perdón, acá antes de decirle proteger dominio debo salvar para que ya quede el registro y ahora sí está haciendo la verificación del dominio. Listo. En este momento ya se protegió el dominio. En caso de que se quede procesando y procesando ustedes pueden esperar un rato y van a refrescar la pestaña, la ventana de navegación y ya van a llegar acá. Como en mi caso yo no necesito crear nuevos usuarios entonces no lo voy a hacer. Fíjate que este es el paso número 2 y está la opción de crear. Yo me la voy a saltar y acá dice activa Gmail para marketing gastronómico o para tu dominio. En tu caso cuando lo estés configurando yo le voy a decir activar y le digo estoy listo para activar Gmail. Entonces, el proceso también es muy muy sencillo y vamos a darle siguiente acá para ir al siguiente paso y me dice revisa tus registros DNS existentes y borrar los registros MX que no sean de Google. Entonces, vamos a revisar. Cuando yo estoy acá en el editor de zona yo tengo unos registros MX estos registros este de acá el tercero que aparece acá en mi lista ese registro lo que hace es que le indica cuando llegue un correo electrónico a dónde se debe direccionar. Entonces, este es el que viene por defecto con mi servidor y obviamente como yo voy a utilizar el de Google este no me va a servir entonces yo tengo que borrar este registro y asegurarme acá en esta lista que no haya ningún otro registro MX por defecto si es con HostGator solamente van a tener uno. Entonces, yo ya verifique que no hubieran más registros acá. Entonces, dice crea un nuevo registro DNS como el que se muestra en el ejemplo. Entonces, vamos acá a crear ese registro con estos datos que me están dando en la parte de acá de abajo. Entonces, vamos aquí le voy a decir agregar un nuevo registro recuerda que con la flecha puedo seleccionar acá de una vez que sea un nuevo registro MX y vamos a ponerle acá los datos digamos que nos está dando Google aquí. Entonces, voy a coger y voy a tomar este primer registro que es ASPMX.L.Google.com acá lo puedo copiar. Listo y vamos a agregarlo acá donde dice prioridad le voy a poner uno listo acá en destino lo voy a poner ASPML listo y aquí en la primera casilla nuevamente voy a poner el valor de de mi dominio entonces acá voy a poner por ejemplo marketing gastronomico punto com punto co que es mi dominio y lo voy a agregar Google tiene o Gmail tiene varios registros MX eso es para garantizar que si de pronto digamos que por una ruta para recibir el correo no funciona el correo toma la ruta alternativa la segunda o la tercera opción y para eso vamos a necesitar agregar varios registros entonces acá le digo nuevamente agregar un nuevo registro MX y repito el proceso entonces acá le voy a poner marketing gastronómico listo acá en MX aquí vamos a continuar el segundo registro es este que tenemos por acá entonces ya le vamos a poner prioridad 5 prioridad 5 entonces lo copio le pongo prioridad 5 y vamos a poner el segundo registro vamos a continuación a copiar la tercera casilla a crear un tercer registro MX miren como lo puedo hacer acá también entonces le cambio esta parte de la lista acá coloco el nombre de mi dominio marketing gastronómico le pongo prioridad 5 otra vez y agrego este tercer registro ese sí es estándar para todos y acá nos lo van dando el cuarto registro es este alt 3 punto as pm punto l punto google punto com y ese tiene prioridad 10 entonces vamos a agregarlo también acá recuerden que agregar todos es muy muy importante si uno no funciona los otros si van a funcionar entonces guardamos y salvamos y nos queda un último registro que también tiene prioridad 10 entonces repetimos el proceso agregamos un registro mx acá ponemos el nombre del dominio acá ponemos mx prioridad 10 y agregamos el cuarto el quinto perdón quinto y último registro mx entonces si yo bajo aquí vamos a ver el mx principal y 4 mx que son alternativos en caso de que el principal no funcione yo ya hice esta parte acá y le voy a decir activar gmail acá esto está verificando el proceso vamos a esperar un momento si hace falta acá nos va a confirmar entonces esto puede tomar algunos minutos si se demora mucho tiempo acá procesando o si pasa esto que me sucedió a mí es que dice tus registros mx no coincidieron deberías borrar el registro anterior y agregar los nuevos fíjate que me falta supuestamente uno pero como se dieron cuenta ustedes yo ya lo agregué vamos a a refrescar a veces se demora un poquito más en reconocerlo y refrescamos la pestaña y ya cuando realizan ese proceso ya están listos para utilizar su correo de google workspace empresarial recuerden que va a funcionar con su dirección empresarial en cualquier momento pueden crear nuevas cuentas nuevos correos y si en determinado caso quieren cancelar su suscripción lo pueden hacer antes de que finalice el periodo de prueba que es de 14 días para entrar a ese correo van simplemente a gmail acceden con la dirección completa de correo electrónico y con la contraseña que ustedes asignaron en el momento del registro y así de simple va a funcionar recuerden que abajo en la descripción va a estar el enlace para que lleguen directamente a google workspace creen su cuenta hagan la prueba y después si desean continuar con el servicio se puedan registrar si tienen alguna duda por favor déjenla en los comentarios de verdad este servicio es excelente yo lo recomiendo y por lo pronto dejamos el tutorial acá nos vemos en un próximo video les envío un saludo nos vemos pronto chao y y